Música ¿Qué tal amigos? Como van a la casa, soy Huartinejo y traigo una pijamod interesante para nuestra aventura, ¿sí? Una pequeñita mod que no agrega ningún objeto nuevo, pero que mejora la mecánica de plantación. Por defecto tenemos que recolectar nuestros cultivos y después plantarlos. Con esta pequeñísima mod, esto se va automáticamente si funciona para todos los cultivos en general de Minecraft para la verruga infernal y para el cacao. Simplemente es darle puñito al cultivo y listo, él automáticamente comienza a plantar. Miren eso quedamos y planta automáticamente. Para todos los cultivos ya no hay que andar dándole el clic derecho para replantar lo que vamos cosechando y si le pegamos un cultivo por accidente que no queremos destruir no se destruye no gasta recursos de nuestro inventario increíble. Miren eso le estoy dando y no se destruye seguimos. Si le damos a una verruga infernal que esté completa se recolecta y se autoplanta y si no tiene nada no se destruye el cultivo ahora veamos ahora veamos qué pasa y si le damos al cacao también pasa exactamente lo mismo ahí está una pequeña mata o semilla le damos, miren acá el producto y se autoplanta y si le pegamos al producto o a la semilla que está en crecimiento no se destruye muy interesante así que no podemos perder recursos cuando fallemos volvemos con alguna arma nuestros cultivos y como quitamos los cultivos si queremos remover y cambiarlo simplemente nos agachamos y damos un puñito y ya y replantamos lo que tenemos que replantar en esa zona funciona tanto para la verruga infernal como el cacao y las demás plantaciones súper sencillito no, no yo quiero quitar esta zona quiero cambiarla de lugar me agacho y le doy puñito y remueve fácilmente lo que teníamos ahí plantado normalmente tenemos que darle clic derecho y aquí queda seguro si queremos quitar el trigo nos agachamos le damos puñito y nos devuelve nuestra semilla tranquilamente miren eso ya ahí si tenemos que plantar normalmente dándole clic derecho pero con esta mod cuando ya está crecido simplemente es pegarle y se autoplanta ya sencillito no hay pierde con esta mod así que podemos tener grandes cultivos y se plantan automáticamente cuando lo estemos cosechando así esto es lo que tenemos esa pequeña mecánica mejorada así que nos vemos próximamente compañeros y se cuidan chaito viejo manchito no se te olvide darle like suscribirte activar la campanita de notificaciones para que estés pendiente de todo mi nuevo contenido y por último comparte con todos tus amigos en tus redes sociales favoritas para que estén al tanto de lo que hay en el canal así que nos vemos próximamente compañeros chau 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 chau